¿Qué pasa troncos? Hace cuatro años en este canal de YouTube hablamos de lo que era la radicalización y lo negativo que era para un movimiento. Y comento esto porque me habéis hecho ciertos comentarios en el canal de YouTube que me han puesto los pelos de punta. He podido comprobar con mis propios ojos que no se ha llegado a comprender el daño tan grande que hizo la concentración del 3 de marzo del 2020 el rodeo al congreso. Pero como única justificación que tiene Jusapol, Jupol y Jusil es deciros a todos vosotros que yo estuve allí y se acabó la historia y con eso ya supuestamente me callan. Bien, pues este vídeo vuelve a ser otra vez cronológico. Vamos simplemente a recordaros datos. Fijaros porque de entrada vamos a comenzar con un vídeo de este canal de YouTube que se hizo hace cuatro años y mirad lo que decía. No a la radicalización, vídeo de hace cuatro años, aquí lo tenéis, vamos a escuchar. Pero tengo la sensación por comentarios que me ponéis en el YouTube y por comentarios que además veo en diversos grupos de WhatsApp en el que estoy metido dentro de Jusapol, ¿no? De un montón de Jusapoleros y toda la leche, que existe como una especie de agotamiento por el tema de las manifestaciones. Es decir, que me da la sensación de que muchos de vosotros estáis pensando que las manifestaciones no están valiendo para nada y queréis dar ese pasito más. Pues creo que a mi modo de ver las cosas no es acertado. Y os voy a poner un par de ejemplos sobre la mesa. Primer ejemplo. Como bien recordáis en las anteriores luchas por equiparación y estoy hablando ya del año 2005, hay tres guardias civiles concretamente que perdieron su empleo y a día de hoy existe además una plataforma que lleva a Miguel Ángel Gutiérrez de Ciudadanos que quiere otra vez sacar ese tema en el Congreso de los Diputados para el reingreso laboral de estas tres personas que perdieron el empleo. Si os fijáis, fue una pequeña radicalización por el tema de la lucha por la equiparación. ¿Y qué pasó? Pues que consiguieron dos telediarios. Porque el tercer telediario ya no se lo dieron y encima perdieron su empleo que a día de hoy todavía no lo tienen. Fiestas del Orgullo Gay Madrid 2018. ¿Qué pasó con la policía local? Estaban ahí dando caña a Carmena, venga que no sé qué, la jubilación a los 59, subida salarial, bla, 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 bla. Cosa que aprovechó la policía local para darse de baja masivamente y además también cortaron las calles de Madrid, que fijaron las manifestaciones que hicieron en bici y demás. Y mirad la situación que tienen ahora, régimen disciplinario ha abierto 220 y tantos expedientes a la policía municipal. Esa ha sido la primera prueba de que una radicalización no lleva a absolutamente nada, solamente a dividir el movimiento y a enfrentarse a las personas. Todos recordamos y ya hemos visto lo que sucedió el 3 de marzo del 2020, que se rodeó al Congreso de los Diputados, que se saltó un cordón policial, que juzapó la leoparda, las caretas de Anonymous y etcétera, 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 etcétera. Y si hay que entrar, entramos. Atención porque se está organizando otro cordón policial, se ha desbordado la manifestación por uno de los laterales. Ahora mismo comienza todo y se despliega, lo de la UIP han retrocedido y vamos todos hacia el Congreso. Ahora mismo se están encadenando los unos con los otros, yo me imagino que vendrán prácticamente desde la propia Neptuno. Parece que la media depresión va en serio esta vez, que se han propuesto ser ellos los protagonistas. Un movimiento supuestamente ante el veto de la ILP de Juzapol, la recogida de las 550.000 firmas de cara a la equiparación salarial. Y que ojalá eso hubiera servido para algo, pero la pregunta que hay que hacerse es, ¿ha servido para algo esa radicalización? ¿Sí o no? Para dar respuesta a todo esto, miremos un poquito para atrás. Vamos a irnos unos días antes. Lo primero de todo, tenemos que recordaros que Juzapol se reunió con policía francesa, también con los chalecos amarillos, etcétera, etcétera. Se instruyeron para hacer un movimiento radical en España, en lucha contra el gobierno. Nuestros compañeros homólogos franceses nos han enseñado muchas cosas. Y si nuestros compañeros nos lo exigen, vamos a dar los pasos necesarios. Así que que no tengan en cuenta que no nos vamos a rendir. Juzapol. ¿No sabéis lo que son marriquedas, hijos de puta? Que apretaron los machos. Que os vamos a dar una semana bastante, Bórdago. ¡Hijos de la gran puta! Nos hemos reunido con sindicatos mayoritarios, con la policía portuguesa, con la francesa, con la belga, con los alemanes, con los ingleses, para recabar información de acciones de cara a esa negativa por parte del gobierno. Tenemos que tener muy presente también que Juzapol, desde que entró al Consejo de la Policía, abandonó completamente las reuniones con Izquierda Unida y con Podemos. Y pongo entre comillas al Partido Socialista, porque todavía estoy buscando a ver si han tenido alguna reunión. Parece ser que alguna autonómica sí, pero estatal todavía lo pongo en duda. Por lo tanto, solo podemos ver que se reunieron con partidos de la derecha. Ciudadanos, Vox y Partido Popular. Y os recuerdo a todos que con Natán Espinosa como presidente, Juzapol era completamente apolítico. Y las enmiendas de cara a la equiparación salarial para el Senado entraron por Izquierda Unida, Podemos y PDCAT. Lo tenéis en mi canal de YouTube. Seguimos recordando, se aproximaba la fecha del 3 de marzo del 2020. ¿Y qué es lo que estaba pasando en los grupos de Juzapol? Pues lo que pasaba era que se estaba calentando el ambiente. Es decir, que el propio Zen de Jupol, de Juzapol y de Juzil, estaban dando una serie de consignas para que empezase la gente a moverse para radicalizar el día 3 de marzo. Con ciertas imágenes, con ciertas compras, con bengalas, con caretas de Anonymous, con antorchas de humo, con pasamontañas, con capuchas, con bragas negras y oscuras, con chalecos de la policía y de la Guardia Civil, con grilletes... E incluso se llegaron a pasar ciertas consignas por WhatsApp donde podemos leer Se pide contundencia, tanto como respeto a los compañeros que están trabajando. Sobra decirlo. La historia se escribe mañana, no es tiempo de cobardes. Incitando en los grupos a liar la parda de verdad. Casualmente, a raíz de enero del 2020, donde habían modificado los estatutos dando absolutamente todo el poder al Zen y concretamente a Chema García, a mí personalmente ya no se me informaba de absolutamente nada. Incluso ya no estaba en varios grupos de Jupol. Tampoco estaba como delegado sindical en Móstoles. Y dimito el 18 de noviembre del 2019, dos meses antes de que modificaran los estatutos y le dieran absolutamente todo el poder al secretario general, Chema García, por varias razones. La primera es porque me doy cuenta claramente de que Jusapol no maneja su herramienta Jupol. No la tiene como una herramienta para conseguir la equiparación, sino que es un sindicato más al uso. La segunda es porque me canso de dos situaciones. La primera es porque Jusapol no para de quejarse de que tengo un contacto directo con Nathan Espinosa. Otra persona que desde el minuto uno siempre vendía a Jupol como herramienta para conseguir la equiparación, no como un sindicato al uso. Y la otra causa por la que dimito es porque verdaderamente me agotó el hecho de que yo en mi tiempo libre no pueda hacer lo que me dé la puñetera gana. Es decir, porque según Jusapol yo estoy politizando a la asociación. Y solamente había campañas difamatorias hacia mi persona porque tenía, vamos, un acercamiento a Vox del Copón. Cuando luego casualmente Jupol hace una contratación directa con una asesoría jurídica de Ciudadanos. Con Albert Rivera y Hecheverría, lo sabéis. Por supuesto todo el rato incitando, porque también os tengo que recordar la famosa caja de resistencia que el secretario general entonces ofrecía. Hola, buenos días a todos. Soy Chema, secretario general de Jupol. Mira, deciros que hace cosa de una hora y media se ha puesto en contacto conmigo el director general de la policía, el cual me dice que por parte del gobierno van a vetar la ILP. Y a partir de ahora se va a reunir Jusapol, Jupol y Jucir para tomar las medidas que consideremos oportunas, que en ningún momento van a ser las mismas que han venido hasta ahora. A partir de ahora, compañeros, hay que dar un golpe de efecto. Deciros que a lo largo del fin de semana os informaremos de las medidas que se van a tomar y que, bueno, que si utilizan régimen disciplinario o lo que consideren oportuno como vara de castigo, nosotros iremos siempre vía judicial. Si tenemos que hacer un crowdfunding para que los compañeros aporten dinero con una caja de resistencia, se va a hacer todo aquello que sea preciso. Una caja de resistencia que además se recordó en plena concentración. Mirad. No hace falta que lo le pique aquí. Ya no hay un taller en el gato al agua. Si tenemos que acabar con una manifestación como esta en el gato al agua, acabaremos que lo tenga bien jurado el ministro, el director general de la policía, el de la guayas de Jil y Carlos Sánchez. ¡No, no, no! Ya no hay nadie aquí. Vamos a abrir una caja de resistencia. Vamos a empezar. En plena concentración del 3 de marzo del 2020, Pablo Pérez también le dijo directamente a Caki Minuesa que se habían reunido con los sindicatos policiales franceses y que incluso valorarían hacer manifestaciones uniformados. Hemos estado en Francia hablando con nuestros compañeros homólogos de los sindicatos franceses y no vamos a dudar en tomar las mismas medidas que tomaron ellos en Francia. ¿Esto qué quieres decir? No voy a decir, eso sí que no te lo voy a decir, voy a decirte que vamos a hacer... Bueno, pero en Francia lo que hemos visto es... Manifestaciones uniformados. Ajá, pero... Manifestaciones uniformadas. Eso es lo que ocurrió en Francia y si los compañeros al final nos piden eso, pues tendremos que hacerlo. Por lo tanto, máscaras de Anonymous, bengalas de humo, saltándose un cordón policial, cortando el paseo del rey, rodeando el congreso de los diputados, manifestaciones uniformadas, caja de resistencia... Y atención a lo siguiente porque venía el famoso coronavirus policial. Reflexiona el día 10 de marzo. ¡Coronavirus ya! ¡Sí! ¡Sí! ¿Seguro? ¡Sí! Se cayeron unos asquines por ahí, ¿no? ¿Alguien lo tiene? A ver, mirad, 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 mirad. ¿Sabes? Ahí está. Ese es el éxito, ¿vale? Ese es el éxito. Tenerlo en cuenta que ese es el éxito. Este comunicado que estamos dando lo hablamos siempre en nombre de Jusapol, de Jusapol y de Jusil. Y dice el 409 del Código Penal. A las autoridades o funcionarios públicos que promovieren, dirigieren o organizaren el abandono colectivo y manifestamente ilegal de un servicio público, se les castigará con una pena de multa de 8 a 12 meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de 6 meses a 2 años. ¿Vosotros pensáis que las brigadas de información no iban a trabajar ese día o qué? Y el trato que nos ha dado este hombre hoy, por decirlo de alguna forma, al principio de la contentación es lamentable. ¿Quién? ¿Quién? El señor Pedro Sánchez, del delegado de gobierno, quien corresponda. No nos pueden poner unas vallas de 2 metros de alto delante cuando llevamos más de 100 manifestaciones pacíficas. Estamos en lo que tendría que estar delimitado por la policía y es Jusapol quien lo ha tomado. A lo mejor os pusieron unas vallas de 2 metros de alto porque el gobierno sí tenía conocimiento de lo que venía. Y os digo una cosa y os lo digo con todo el corazón. Yo ese día estuve allí porque siempre hasta ese día había creído en Jusapol. No tenía ni conocimiento de lo que se iba a hacer. A mí al llegar allí, de hecho, me regalaron una máscara de Anonymous. No tenía ni puñetera idea y decidí ni ponérmela. Mucho menos iba a pensar yo que se iba a saltar un cordón policial a rodear el congreso o a cortar el paseo del rey. Pero pensándolo ahora fríamente, la realidad es que no ha servido de absolutamente nada. ¿Y por qué razón? Porque empecé a preguntar a raíz de lo que vamos a ver ahora. Fijaros en esto. Al día siguiente, ¿qué es lo que sucedió? Mirad esto. Han llegado a desbordar el cordón policial hasta llegar a la puerta de los leones. Pues protestan porque PSOE y Unidas Podemos han vetado su iniciativa legislativa popular para equiparar los sueldos de los policías. Lo recuerde, es algo que se colocó un vídeo que se grabó en la manifestación de dos policías en principio. Uno a cara descubierta, otro con la cara tapada y esta era la secuencia. La escuchamos. De aquí no se mueve nadie hasta que nos acepten la ILP. Y esto va a permanecer portada hasta que nos salgan nosotros de los huevos. Porque somos la policía y la Guardia Civil que somos los garantes de los derechos de España. Ni un puto político nos va a quitar lo que nos perdemos. No queréis y pagáis a los CDRs, pues ahora vais a tener a los CDRs a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Vais a tener guerra, vais a tener guerra. ¿Les han reconvenido a estos dos agentes, uno a cara descubierta y el otro con la cara tapada, porque este tipo de afirmaciones pueden dañar precisamente las reclamaciones y reivindicaciones justas que ustedes pueden tener? Por supuesto, yo he tratado de hablar sobre todo con la persona que aparece a cara descubierta. Por la otra persona desconozco de quién se trata. Pero sí le hemos dicho que lógicamente esas declaraciones están fuera de lugar. Que entendemos su enfado, su hartazgo, todo lo que quiera. Pero que era una manifestación como las más de 100 que hemos hecho a lo largo de todo el territorio nacional. De manera pacífica, sin causar ningún tipo de... Y sobre todo sin llamar la atención de este modo. Nos ha transmitido su pesar y sus disculpas. Los compañeros homólogos franceses nos han enseñado muchas cosas. Y si nuestros compañeros nos lo exigen, vamos a dar los pasos necesarios. Así que que no tengan en cuenta que no nos vamos a rendir. Sí, te escucho. Pero vamos, a lo que quiero ir es que son unas declaraciones a título particular de un policía que para mí lo único que demuestra es el hartazo que tienen en este momento las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con este gobierno. Entonces, bueno, quizás no sean las formas más adecuadas porque un poquito, lo que bien he dicho, pierde un poco la esencia de lo que es la concentración en sí. Pero bueno, en todas las manifestaciones, en todos los gremios, en todos los sitios, siempre hay una persona un poco discordante a lo mejor que puede perder los nervios y hacer unas declaraciones un poco crea de lugar. ¡Acaque! Esto es una vergüenza. Tú has estado con nosotros en infinitas manifestaciones, todas pacíficas. Y el trato que nos hará este hombre hoy, por decirlo de una forma, al principio de la concentración es lamentable. Que nuestros compañeros nos exigen medidas contundentes, que hemos estado en Francia hablando con nuestros compañeros homólogos de los sindicatos franceses y no vamos a dudar en tomar las mismas medidas que tomaron ellos en Francia. ¿Esto qué quieres decir? No voy a decir, eso sí que no te lo voy a decir, voy a decirte que vamos a hacer... Bueno, pero en Francia lo que hemos visto es... Manifestaciones uniformadas. Ajá, pero... Manifestaciones uniformadas. Eso es lo que ocurrió en Francia y si los compañeros al final nos piden eso, pues tendremos que hacerlo. Un movimiento radical hace que también se dividan las personas. Gente que va a estar a favor y gente que va a estar en contra. Por lo tanto, empezó a haber una división en la opinión pública que afectó muy negativamente a Jusapol. Eso ya no gustó tanto. Y mucho más cuando hemos leído que hay posibles hechos delictivos en el propio sindicato. Y claro, lógicamente, la opinión pública estaba haciendo tantísimo daño que el Zen decidió dar la vuelta a la tortilla y buscar cabezas de turco. Comenzaron con expedientes disciplinarios. Mirad esto. Expedientes por hacerse un selfie con Macarena Olona. Otros cuatro guardias civiles también por el tema de las protestas. Me echan a mí la responsabilidad del coronavirus policial. Aquí lo tenéis. Responsable de la huelga ilegal de funcionarios. Si os fijáis, esa ha sido la última concentración en la que Jusapol ha reunido mucha gente. Y no cuenta la concentración de la ley Mordaza, porque esa, por mucho que Jusapol la apoyase, ni era la equiparación salarial. Y también, además, estaba apoyada por partidos políticos, así como el resto de los sindicatos. Por lo tanto, si solamente hablamos de la equiparación salarial, a raíz de ahí, Jusapol nunca ha vuelto a conseguir reunir a tanta gente como ese día. Pero la respuesta es muy clara. ¿Por qué? Porque los compañeros empezaron a tener verdaderamente miedo y se dieron cuenta de que Jupol ya no estaba luchando por la equiparación salarial, sino que ya iba a intereses propios. Por eso están ahora haciendo concentraciones unidos al CSIF. Y si os dais cuenta, ya no van solamente por equiparación, sino también por el subido salarial, por no sé qué del IPC, por jubilación y la, 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 a marear la perdiz. Hemos hablado del día 3. Hemos hablado luego también de los expedientes disciplinarios del día 4 y las críticas en la prensa y televisión. Pues esto empezó a apretarles públicamente a Jusapol y el día 6 directamente se desvinculan de la huelga ilegal de funcionarios. Lo que ellos mismos provocaron, ahora desvinculación total. Y vimos en el periódico El Independiente esta noticia de la desvinculación directa de Jusapol de la huelga ilegal de funcionarios. Pero ojo, porque enseguida iban a acompañarlo con este tipo de publicaciones. Por lo tanto, no quedaba claro. Pero seguían mareando la perdiz y la gente preguntando. Cronológicamente, el día 3 la lían parda pardísima en el Congreso de los Diputados. El día 4 ya hay una división brutal, porque la mitad de la sociedad ya no apoya a Jusapol, puesto que está catalogado como de derecha extrema, como fascista. Y además, porque han abierto un montón de expedientes disciplinarios, porque el propio compañero tiene incluso ya miedo de ir a las manifestaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y la crítica está haciendo muchísimo daño a Jusapol. El día 6 se desvincula totalmente de la huelga ilegal de funcionarios, lo que precisamente provocaron ellos mismos. Ahora, desvinculación total. Se cagaron vivos. Se cagaron por la patilla. Y ojo, porque no queda aquí la cosa. Llega un día antes de la huelga ilegal de funcionarios del día 10 de marzo del 2020. Ese coronavirus policial se hace una rueda de prensa. Antonio Vázquez da la cara y dice lo siguiente. Mirad esto. Buenos días. Gracias por venir a la convocatoria de la rueda de prensa que ha formalizado la asesoría jurídica del sindicato Juspol, de Jusil y de Jusapol. En atención a determinadas situaciones que se han planteado a raíz del veto y la manifestación de Jusapol el pasado día en frente de las Cortes, pues han aparecido rumores de que el sindicato Juspol estaba o va a incentivar una huelga de celo, una huelga a la francesa. Nada más lejos de la realidad, nada más alejado de las decisiones estratégicas de Juspol, de Jusil y de Jusapol. Y queremos dejar claro que eso no tiene nada que ver con una actuación propia de un sindicato que cumple con el ordenamiento jurídico. Acabamos de ver cómo Antonio Vázquez, en ese momento letrado de Jusapol, saca las castañas del fuego del marrón que tenían. Pero ojo, porque aquí es cuando me di cuenta que Juspol va a su puñetera bola. Mirad las palabras que iban a venir de Chema ahora. Y bueno, pues aquí estamos desde Jusapol, Juspol y Jusil para dar respuestas a todas y cada una de los problemas que puedan surgir, que no tiene que ser ninguno, como bien ha dicho el letrado ahora mismo, no tiene por qué. Haber ningún problema. Yo he hecho un vídeo una temporada atrás instando a todas las escalas a tener empatía y bueno, que nada, es una decisión que cada uno ejercerá libremente. Vuelve a instar al coronavirus policial de manera indirecta. Aquí es cuando vi claramente que Jusapol había perdido el control absoluto de su herramienta Jupol, que va a su puñetera bola. Y por supuesto, a raíz de aquí me di cuenta de que Jusapol había muerto. Así que fijaros lo que fue la radicalización de un movimiento. De un Jusapol somos todos, desde el 2017 hasta el 3 de marzo del 2020, a un Jusapol es de ideología fascista y de extrema derecha y que además lucha por la ley Bordaza. Lógicamente lo que no pueden hacer es venderle a todo el mundo que yo tengo una politización con Vox brutal y lanzan incluso un comunicado oficial para desligarse de mi propio canal. Y luego ellos, ese mismo día, invitados por Vox, entrar al Congreso de los Diputados. Algunos de los miembros de Jusapol se encuentran con gente pues un poquito menos apolítica, como Javier Ortega Smith o Macarena Olona de Vox. Y si les invitan a entrar en el Congreso después de haber roto el cordón policial, pues no van a hacerles el feo de decirles que no. Donde empiezo a pedirles cuentas porque no entendía lo que estaba pasando. Y no se les ocurra otra cosa, nada más que desligarse de las fábulas de Jandro Lyon porque es que no quieren tener circo mediático y que además gano mucho dinero con mi canal de YouTube. Donde no tramitan mis expedientes y donde tampoco respetan sus estatutos porque tampoco vimos la auditoría externa. Y la pregunta que hago es, ¿sirvió de algo? ¿Verdaderamente os sentís orgullosos del día 3 de marzo o os sentís vergüenza? Fijaros la comparativa de un Jusapol Somos Todos con el presidente Natán Espinosa donde casi llegamos a conseguir la equiparación, os aseguro que la rozamos. A un presidente actual llamado Miguel Gómez donde ha radicalizado un movimiento con su herramienta que está completamente desatada y no busca la equiparación salarial. Sino librarse de las demandas que tiene nuestras por posibles delitos, malversación de fondos, estafa y omisión del deber de perseguir delitos. Pues eso es lo que yo empecé a preguntar. ¿Y sabéis lo que sucedió? Que se cagaron vivos e hicieron un comunicado oficial desligándose de Jandro Lyon y de sus fábulas. Pues aquí tenéis la fábula. Y si yo llego a tener esta información ese día, os aseguro que yo no hubiera formado parte de ello. Precisamente a mí me da mucha vergüenza del día 3 de marzo del 2020. Pero he decidido no quitar ese vídeo porque es historia de la Policía Nacional y de los errores hay que aprender. Debemos todos de aprender de lo que hemos hecho mal. Y yo el primero, por supuesto. Así que espero que estos comentarios en donde supuestamente yo estuve allí y ya está todo justificado o que os sentís orgullosos del día 3, empecéis a recapacitarlos un poco. Como siempre aporto el hashtag baja Jupol porque es necesario que sienta presión este sindicato para que ya por fin se una al acuerdo de la cláusula octava de la equiparación salarial. Que si no nos equiparan es porque Jupol no le da la gana, que os quede bien claro. Recordaros a todos que el sindicato de equiparación ya, ella, viene de mano de Natán Espinosa y está haciendo la reunión del día 8 de octubre. Y donde os esperamos a todos porque la verdadera equiparación real y completa va a estar ahí. Así que por favor ya sabéis que tenéis todos nuestro enlace al canal de Telegram así también como la hoja de afiliación si quieres apoyar al sindicato en descripción del vídeo así como en el primer comentario fijado. Y sin más preámbulos espero que este vídeo os haya hecho reflexionar. Así que como siempre me despido, pincha en este cabezón que te sale por aquí, pincha, pincha y suscríbete para darnos apoyo. O puedes irte a ver otro vídeo que dice YouTube que este te mola mogollón. Se os quiere mucho, tronquitos. ¡Mua!